Rusia es un país lleno de oportunidades con una gran diversidad cultural, una historia extensa e interesante y adicionalmente cuenta con lugares con arquitectura única e impresionante. Ventajas y desventajas de estudiar en Rusia Comencemos hablando de las importantes ventajas de estudiar en Rusia. La principal es que la educación en cualquiera de sus universidades es de alto nivel. Este país está posicionado en los principales rankings mundiales. Adicional a esto, el costo de las instituciones en comparación con otras es mucho más bajo. También es importante resaltar que los estudiantes cuentan con residencias a un precio bastante accesible. Y en la parte recreativa hay múltiples opciones para todo tipo de gustos. En la Federación de Rusia podrás encontrar calidad de vida, seguridad y hermosas ciudades. Te invitamos a darle clic al link que te dejaremos en la descripción para que veas una clase gratuita del idioma ruso. Una de las desventajas que podemos considerar es su clima. La Madre Rusia es el tercer país más frío en todo el mundo. Se conoce por tener inviernos muy largos a una temperatura hasta de menos 50 grados centígrados. Pero en la época de verano llega a unos 30 grados centígrados. No suele durar mucho, sin embargo se puede disfrutar y vivir tranquilamente. Una desventaja que se considera es el idioma nativo de este país. La gran mayoría de las personas dicen que es muy difícil. Pero realmente con constancia y dedicación y aplicando buenas técnicas podrás aprender y dominar el idioma sin ningún problema. Coméntanos, ¿qué te parecen las ventajas y desventajas de estudiar en Rusia? Si deseas estudiar en Rusia puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder, fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.